Aquí tenemos al señor Bermúdez y a la señora Milagro, señora Bermúdez, también es de los Bermúdez ¡Qué guapa! ¿Vas? ¿No, hawaiana? Preciosa, hombre, con tu chilao y todo y mi hermana por detrás y mi padre por aquí Y mira, vamos a hacer la transacción de un gran coche que ha cambiado mi padre Un Serie 5, precioso Las letras no las rean No pasa nada, tranquilo Válgame Dios, ábrelo La pintura está excelente Lantas guapísimas Está impresionante Está impresionante Pero guapo Es precioso Y por dentro el doble, ¿no? Espera, espera, que voy a abrir Válgame el estado de la piel Que bien huele, ¿no? Sí A BMW Con pantalla y todo, compadre Eso, a una... A un navegador, ¿no? No A un equipo y todo No Cuando va para atrás se ve toda la carrera Ayuda para marcar Qué guapo A ver, déjame la llave que lo arranque Y quiero escuchar el motor Vamos a hacer... Espérate que he bloqueado sin darme cuenta Ahora Ahí tenemos El contacto puesto Es automático Y le pegamos Ok Ay, padre No se escucha nada Ay, va A ver el motor Impresionante Ja No me gusta Es un... Un primera clase Como si fueras en primera clase Lo mismo, con su techo y todo Qué guapo, ¿eh? A ver el motor El motor va a subir Espera ¿Sí? ¿Bueno? No pasa nada Muy bonito, gafa Y tiene que ir... Ah, mira lo que está aquí No, que le he tirado mal Le he tirado mal Está sucio de polvo Ya Pero no está Lo tenía parado Ya, no está sucio de... De... De grasa, ¿vale? Por así decirlo No lleva pérdida de grasa Un día lo voy a dar Va para Lo voy a dar todo esto Ah, este ya no lo tiene, ¿no? No A lo mejor se lleva todo el coche Bueno, bueno Se le ve que canta muy bien, ¿eh? El motor no cabecea, nada Excelente condición Le doy un 8 al coche ¿Un 8? Un 8 le doy ¿De un 10 al 8? ¿De un 10 al 8? ¿De un 10? No Ah, compre, eso que se le dice que te empieza a quitarlo para allá, ¿eh? Eh, sí Le doy una tasación del 8 Es muy buena Pero vamos, lo ves y te vas ganas de decirlo Es muy buena Paneles Interiores Y lo más importante Lo llevan las personas de que llevan categoría Porque si no Estos coches, ¿quién los va a llevar? ¡Qué guapas! ¡Qué sudalach!